Le pido al presidente Chávez, le pido al presidente Colombia y a todos ustedes que efectivamente hagamos eso en estos momentos. Que nos pongamos de pie, nos demos un abrazo, nos demos la mano y el compromiso, el compromiso por parte de todos nosotros de asumir las ideas, los criterios, los juicios vertidos aquí sobre la actuación siempre en el marco del multilateralismo, de respecto a las normas de derecho internacional público y americano. Y continuar el diálogo, el diálogo constructivo entre todos nosotros, que nos permita recuperar la confianza que está erosionada en estos momentos, bajar el tono, mantener el respeto y la consideración hacia la dignidad de cada uno de los jefes de Estado aquí reunidos. Yo creo que eso es lo que América Latina quiere, eso es lo que todos deseamos aquí, presidente. Y las reservas, presidente Correa, las podemos tener y continuamos dialogando. Pero por favor, que en estos momentos podamos culminar este encuentro efectivamente con la posibilidad de reafirmar los valores de la paz, de la amistad y la fraternidad entre todos nosotros. Sigamos escuchando las intervenciones y te ruego después de mi intervención, con todo gusto que plantees tu iniciativa nuevamente, Leonel. Por favor. Muy bien. Yo acepto lo que usted dice, presidente Fernández. Yo no soy hombre de odios, asumo responsabilidades. He tenido una comunicación muy fluida con el presidente Chávez. Él sabe que yo de corazón tuve con él calidez y amistad. Él lo sabe. Yo acepto lo que usted dice, lo mismo con el presidente Correa aceptándole a él todas las reservas, con el compromiso de que sigamos un diálogo constructivo. O sea que rapidito lo acepto, presidente Fernández. Presidente Correa. Te agradezco mucho, Leonel. Bueno. No, mire, mire, presidente, esté tranquilo que conversamos usted y yo y tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es esperando lo que defina la Corte de la Haya y lo respetamos totalmente. Se lo digo delante. Mientras tanto, los barcos de guerra. No, vea. Nosotros, lo que tenemos a ver es... Yo lo hago. Yo lo hago. Esperemos tranquilamente que venga la sentencia de la Corte. Mientras tanto, digámosle, yo le digo a los colombianos, nada de cruzar al oeste. Usted me le dice, allá, nada de cruzar al este, mientras viene la sentencia de la Corte. Y si hay una fragata colombiana hoy, la retiramos a San Andrés. No. Lo mejor es retirar. No, nosotros tenemos un problema... ¿En San Andrés? No, nosotros tenemos un problema grave en narcotráfico por San Andrés. Entonces, ponga aquí a los directivos del Grupo de Río a que ellos miren el sitio. Que le dé total tranquilidad a usted y a nosotros frente al narcotráfico. Ustedes, ellos van allá y nos dicen dónde las ponemos para poder controlar el narcotráfico sin que se sienta amenazada en Nicaragua. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Está bien. De acuerdo. Ya. Gracias. 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 Gracias.